bueno gente antes de empezar el vídeo diré que este vídeo está sugerido por un suscriptor y dedicado directamente a ese suscriptor así que enhorabuena te ganaste es un vídeo como estamos gente estamos aquí mira sin bando ni nada porque creo que no se puede jugar con bando pero vamos a jugar este juego llamado heroico a petición de cierto suscriptor que me dijo juega un juego un poquito para mayores no sé cómo lo haré la edición para tapar algunas cosas pero bueno vamos a ello vamos a empezar porque no no sé normal contenido adulto vamos a ponerlo venga a ver cómo se juega salto y eso para qué sirve vale vamos para allá que mona me quiere pegar en aquí no que va a ser que me está violando me está violando fuera déjame 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 bueno no sé si lo es no sé si lo pondré en la edición pero que me que me quería vida quita 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 que me viola que me viola que me cago en la leche y esto para qué sirve a mira qué guapo en plan que guapo en plan para ir bien pero al final siempre te pegan una vez hoy que vuelven a aparecer no vale déjame vamos van como salidas yo quiero ir a ese mundo parece que las mujeres monstruo que me violan que me violan que me violan uy eso eso no tiene buena pinta esto tiene pinta de que me de que me mira que me lanza para que me violen otros ya me va fuera no yuh voy por abajo mierda 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 fuera esas cosas no sé para qué sirven la verdad mierda no 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 deja de violarme deja de violarme ya sé que estoy bueno pero ya vale mierda otra vez no paran de lanzarme con las mujeres gato me ha tomado por salgo ya se ha bugueado pobrecita se ha bugueado y yo me la he cargado ay que malo soy vale eso no sé que era no me ha dado vida eh tampoco me ha guarrado a ver wuuu mierda no 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 que me dejes de violar mujer gato conejo lo que sea cago en la leche cae cae no 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 déjame 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 Me ha matado y me esta violando, me voy en plan, que aumenta el ritmo, que bueno. ¡Hala! 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 Esta imagen... No, esta imagen no, está... No, no, lo siento, no, no, no. Vamos, o sea, yo... Me iría a este mundo totalmente. Mira cómo viene todo correr. Cuando estoy tirado en el suelo ahí, viene, vamos. ¡Adiós! ¡Amén! ¡Yepa! ¿Eso no funciona? ¡Ah mira! ¡Espera, a ver! ¡Oh qué guapo! Vale ¡No! Me han matado Vale Terminamos la pantalla ya Por favor ¡Ah! ¡Eh! ¡Viene ahí a violarme! ¡Ah! Me ha enganchado Un hada Sexual Bueno, yo también Tengo que estar disfrutando Porque estoy de pie Si la tengo bien agarrada Así que imaginaos Muy bien No voy a seguir La verdad El juego es bonito Hasta que te violan La verdad es que es No sé Igual es porque no sé jugar con teclado ¿Vale? El mando no funciona En este juego Así que Me pierdo con los botones Pero el juego está muy bien Hay que decirlo Que cuando Están bien hechos Están bien hechos Y la galería Vale Es todo eróticamente Pues hay bichos Tenemos a la gata La slime El hada La planta Que me acaba de violar Esto no sé lo que es Esto es una vaca Y está haciendo Una rusa Por lo que veo Vale Sí, sí Sí, sí No, no Muy bonito Muy bonito Y... Pero no entiendo ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Ah! Perfecto Perfecto ¡Vaya! ¡Po-ya! Que... Se lleva el chaval La verdad Momias sexuales Parece que me transforman Mi mujer Muy bien Esto es heroico Para quien lo quiera jugar Está gratis Y lo puedes descargar Gratuitamente Sin pagar Por lo que yo Al menos he visto Ya está No sigo Se acabó O sea Mi intelecto Mi intelecto Está yendo Está yendo muy mal Está De verdad Spider-Man De Playstation 4 Llega en nada Agur Fvisor mein нос Srich Tú T B C Tú Turbo T vänd